¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Bueno, para el día de hoy con Matilda les traemos una receta súper fácil, riquísima y re rápida, ideal para los chicos. Son unas trufas saludables, así que sin más rodeos comencemos con el video. Hoy, para el episodio de hoy con Matilda vamos a hacer unas trufas saludables, súper fáciles de hacer, ideal para hacer con niños. Así que bueno, lo que hay que hacer para hacer estas trufas, que son súper súper fáciles y están espectaculares, vamos a poner harina de algarroba. Acá tenemos harina de algarroba. Tengo aproximadamente una taza que serían 100 gramos. Yo lo medí en gramos lo que es mi taza, así que serían 100 gramos de harina de algarroba. Lo vamos a poner en el bol. Bueno, a esto le vamos a agregar media taza o 50 gramos de avena en hojuelas. No, que no se dé a la harina, tiene esa avena en hojuelas para que la textura quede mejor y quede bien hecha nuestra trufa, ¿no? Le vamos a agregar así. También le vamos a agregar una cucharada de azúcar mascavo. Dos cucharadas de queso crema. Eso. Dos cucharadas de dulce de leche. Y por último, tres cucharadas de leche. La leche que ustedes usen preferentemente. Si es para los chicos, si es entera, mucho mejor. Pero si ustedes usan este vegetal o de crema, no hay problema. Y así vamos a mezclar bien. Vamos a ayudar a Matilda para que podamos mezclar bien todos estos ingredientes y que se forme nuestra masa para las trufas, ¿no? Obviamente. Obvia. Mientras nosotras mezclamos todo esto, si ustedes se quieren suscribir a los que no están suscriptos al canal, lo pueden hacer clickeando el botoncito rojo que dice suscribirse. Y la campanita. Y también aprieten la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las recetas que subo los miércoles y también los domingos. De Mayarela y de Matilda Cupi. Claro. Y vamos a ir haciendo esto, mezclando bien para que todos los ingredientes se unan y podamos hacer nuestras trufas. Esta es la parte donde los chicos pueden meter mano y jugar con las texturas. Así que está bueno porque no hay ningún ingrediente que esté crudo y no puedan comer. Así que si tienen chicos chiquitos que quieran incursionar en el tema de la cocina, pueden hacer tranquilamente. Son todos ingredientes que se pueden llevar a la boca y que no pasa nada. Así que están buenísimas. Hacer estas trufas están muy, muy buenas porque es como una golosina, digamos, pero saludable para los chicos. Así que a mí me encantó. Yo también la hice en forma de turrón, también hace un montón. Hace unos meses la hice en forma de turrón y la llevé al freezer y me quedó espectacular. Lo buenísimo de hacer estas trufas es que no se cocinan, van a la heladera directamente. Están buenísimos todos los ingredientes. No son crudos, así que los chicos pueden comer la masa. Pueden hacerlo con los niños también. Esta receta está buenísima. Pueden ir jugando con los chicos. Así que pueden comer la masa cruda porque no pasa nada, porque no lleva huevo, no lleva nada que esté crudo y sea malo para ellos. Así que anímense a hacer la color. Chicos, ¿cómo están las trufas? ¿Cómo están las trufas, Matú? Bien. ¿Ricaz? Con las manos medias húmedas porque si no nos van a quedar todas pegadas. Y vamos a empezar a hacer bolitas. Yo las pongo. Hacemos unas bolitas y Matilda las va a pasar por el coco rallado. ¿Así? Y las vas a poner en el platito, exactamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno cocineritos, esa fue la receta de las trufas saludables para este día del niño. Espero que les haya gustado un montón esta receta. Si es así, le dan muchas manitos para arriba y lo comparten con todo el mundo. Obviamente, como hacen siempre. También los que no se suscribieron, suscríbanse ya a este canal. Que va a haber un montón de recetas buenísimas, saludables para chicos, para grandes, para toda la familia. También les cuento que tengo un nuevo canal donde cuento mi vida con Matú, obviamente. Así que si quieren ir a verlo, también a chusmear, les dejo por acá un nuevo canal de vlogs. Así que, bueno, nada. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Déjenme en comentarios qué les parecieron estas trufas saludables para chicos. Así que, bueno, les mando un besote grande, un beso gigante a todos los niños del mundo. Que tengan un hermoso día y feliz día del niño. ¡Chau!